Pelotero a la bola, papi de 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 Mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces Abanico, 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 abaniquito de allá Mira, mira mi abanico, abaniquito de allá Sopla bien mi abaniquito, abaniquito de allá Como sopla mi abanico, abaniquito de allá Se me rompe el abanico, abaniquito de allá Que siga la bola, pa, piripa, piripa Rodita por la primera, pa, piripa, piripa Rodita por la segunda, pa, piripa, piripa Jugada de Kidderron, pa, piripa, piripa Que se pare la bola, pa, piripa, piripa Rumbero, 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 el de la rumba soy yo Como suena mi rumbita, de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita, de la rumba soy yo Bueno, bueno, venga a bailar, de la rumba soy yo Baila bien mi rumberito, de la rumba soy yo Que siga la bola, pa, piripa, piripa Sigue, sigue la bola, pa, piripa, piripa Se va, se va la bola, pa, piripa, piripa Se voló la barra Pa, piripa, piripa Que se pare la bola, pa, piripa, piripa Dile al pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare cinco veces Ba, piripa, piripa Sigue, sigue la bola Pa, piripa, piripa Que vaya la botella Ba, piripa, piripa El ampaya está vendido Ba, piripa, piripa Que se pare la bola Ba, piripa, piripa Dile al pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare siete veces Ba, piripa, piripa